Fuiste tú, yo lo sé, todo esto es obra tuya. Sí fui yo, sí fui yo, hija, fui yo, la que se enteró que la habían atracado y la habían golpeado y salí corriendo a traerla para aquí a la mejor clínica del país. No. Ya, mi amor, ya. Esa obra es que me golpearon. Ya, no hable, no hable, esto está muy mal, está muy débil. Bueno, pero ¿por qué no hacen algo? ¿Qué pasó con la tomografía? Enseguida procedemos, señora Lara Portillo. ¿Qué médico se está encargando de mi sobrina? El doctor Carvalho, asistente del doctor Antillano, el mejor especialista de la clínica. ¿Y por qué el asistente y no el mismo doctor Antillano? Porque tuvo que salir de viaje a la provincia. Pues inmediatamente mandamos un avión privado a buscarlo donde se encuentre. A mi sobrina la tiene que atender el mejor médico del país. Mira, Rosa, estas son las únicas pastillas que te conseguí. Perro. Tienes una cara de asesino en serie repotenciándose que pa' qué te cuento. Y tú no eres así, de esos dolores de cabeza. Yo sé que estás en la edad chacosa y tal, pero tampoco es que pa' que se te parta la cabeza. ¿Tú tienes algún problema? Ay, no, hombre, mijito. Mire, esto no es ni hambre ni angustia, pues. Esto es un dolorcito que tengo allá atravesado, pues, y nada más. Bueno, toma, pues. No, mijo. Ya hasta me he tomado como diez, chicos. Y si yo me voy a adopar. Mira, ¿tú sabes que allá en la Esmeralda, mi viejo Arimiro me decía que mi abuelo se la pasaba calmándole todos esos dolores allá en el pueblo? A él le decían el Goyo Hernández, solo que con su gorrita, su bermuda y su chanqueta. Ay, ¿en serio que el abuelo tuyo era un santo? Ah, bueno, tampoco es que era un santo, ¿no? No creo, si me habían tenido un poco de Dios regado. Lo que hacía así era la imposición de las manos. Y todo ese gentío quedaba más fino. Yo de peladito, bueno, no le creía mucho en la cuestión, pero de grande lo vi un par de veces y hay que aceptar que el viejo tiene su don, pues. Tú sabes, Rosa, que de qué vuelan, vuelan. Ah, bueno, entonces de ese ahí, pues, que a lo mejor le quede el mismo don. No, 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 se acude para allá, Rosa, ¿tú estás loca? A ti como que ese dolor de cabeza te frío el coco. Anda, vale, concéntrate, pues, anda, que me dolió un poco de la mesa. Ay, mi amor, es que si me lo cuentan, no me lo creo. ¿Quién iba a decir tú escondiéndome en la casa de tu mamá? ¿Qué querías que hicieras, mi amor? Tú no tienes dónde quedarte. Tu tía Kucha se fue para Nirwa, yo no te voy a dejar en la calle. Ay, mi vida, tan bello, mi papi, que se preocupa por su mami. Mientras soluciono todo el rollo de las tarjetas de crédito, vas a tener que quedarte aquí. Eso sí, la escondida. Ay, bueno, mi amor, yo no sé si me aguante las ganas de aruñarle la carátula a la bruja de tu mamá o de pasar coleto con las mechas de la tal Berenice. Traer a lo humilde para acá fue un disparate, pero ya no puedo echarme para atrás. Si ella y Berenice se encuentran y estoy perdido, no me voy a casar con ninguna de las dos. Son capaces de unirse para lincharme. No, 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 Rosa, pero es que yo te estoy diciendo que sos un disparate. Yo no te voy a estar haciendo ninguna imposición de manos, nada, Vale. Ay, concha, la escribí, vale, hazle intento, anda a padecer, se me quita el dolor de cabeza, ven. Mira, ponme la mano así. Bueno, está bien, pues. Ah, ¿y ahora qué hago? Shh, cierre los ojos y rece, pero rece con fe. Bien, bueno, pues. Ahora me tengo que calar la voladora de Rosa por andarse tomando tanta pepa y un solo jalón. Gran poder de José Gregorio. Este muchacho te invoca para que me sales. ¿Cómo era que se llamaba tu abuelo? Ah, se llamaba Fulgencio. Fulgencio. Gran poder de Fulgencio. Esta de verdad se armó la novela de que yo ahora soy pariente cercano del mago de Oz. Bueno, te toca el mejor consejo de tu abuelo, psicología inversa. Con lo desesperada que está, si le digo que el sol es azul, ella no lo va a ver en el cielo. Así que, bueno, que mis manos te sanen. Esto es un milagro, Crisanto. Mira, se me quitó el dolor de cabeza, pues. Mira, heredaste el poder de tu abuelo Fulgencio. Mira, eres un sanador, chico. No, Rosa, se acude para allá. ¿Estás loca, vale? No, 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 se acude, se acude, que yo tengo muchos problemas ahorita. Bueno, media yegua, se te acabó el protagonismo. Yo sé que tú eres un animalito muy simpático, pero la de Inési merece un caballo de verdad. Oiga, patrón, le está hablando al poni. No, es que lo estoy preparando para lo que viene ahora. ¿Tú sabes un poco de psicología animal que llamo? Es que no queremos un poni deprimido aquí en la casa, ¿verdad? Ah, bueno. Ok, Remigio, tráela. Mira, te presento aquí al poni este. Espero que se lleven bien. Me parece que la cosa es un poco acomplejada, ¿verdad? Oye, patrón, ¿y esa yegua? Preciosa, ¿no? Es pura sangre. Esa es de ganadores de clásicos. Sí, pobre, pero se llama vestigio. Por eso quiero que me la cuiden bien, como si fuera gente. Le tengo un regalo para la señorita Clarence. Me la mantienen siempre cepillada. Como te diga, patrón, ¿y qué vamos a hacer con el poni? No, pero tú ves que la gente ya no se los coja. Rosa es la única que te puede esconder sin ir con el chisme a alguien. ¿Ok? Pero bueno, ¿y entonces? ¿Cris no se piensa ir de ahí? Ah, bien bello, Rosa. Tú vas a seguir, ¿ah? Si quieres me prendes una velita o haces la oración a San Cris. La gente le da por unas manías y uno bien bello. Rosa. Aquí te traigo la lista. Igual ya te mandé a traer con los muchachos de la hacienda el alimento para la llevo, ¿bien? Es un preparado de cereales a base de avena y unas pacas de heno. Recuerda alimentarla bien. Mira que tiene que estar preparada para cuando llegue Clarence. ¿Qué? ¿Tú cuidando el poni del rival? No, aquí se te jolaron los tapones, ¿vale? Ay, que si no es el poni. Es un nuevo caballo que le trajo a Clarence, pues, el señor Raúl. Es un pura sangre mío, ¿imagina? Ah, bueno, ¿y esto de cuándo acá se convirtió en zoológico, ah? Pobrecito el señor Ramiro, ¿ah? Tanto que se fada con su montecito para tenerlo cuidadito para que se ha comido el caballo. El monte y la paja se lo dan al poni. Mira que caballo chiquito no entro, jú. En cambio, ventisca necesita ser cuidada cuerpo de reina. Es hora de que vaya armando la artillería que va a llevar a mi princesa hasta la tarde. Cuidado, está caliente. Es una infusión de Valeriana, te va a ayudar. Gracias, Irén. Pero yo lo único que necesito para calmarme es que Clarita deje de sufrir, Juan. Ella es una muchacha de mucha interesa. Va a salir adelante. Pero es que la veo ahí quejándose y uno sin poder hacer nada. Definitivamente, en los momentos, tú sabes que sabemos qué es lo que tenemos por dentro. ¿Por qué lo dices? Porque si Clara no hubiera sufrido jamás esa acción, yo nunca me hubiera enterado de lo que ella realmente te importa. Nosotros pudimos haber tenido nuestras diferencias, pero la veo ahí sufriendo, solita. Y la siento sangre de mi sangre. A ver, más ahora, pobrecita, que se quedó sin padre. Yo quiero darte las gracias por ese dolor que salió. Y saludó a ti. Todo eso me hace entender y recuperar mi fe en las personas que yo. Gracias. Banda, señor Edilio. Buenas. Suéltame, que me tienes el brazo mayugado. Rosa, por favor. ¿Puede acomodar a los mil en uno de los cuartos de servicio? ¿Qué? ¿Tú me empiezas a instalar en el cuarto con el cachipaje? Mire, yo no sé si usted sabe que la mamá suya y usted está haciendo unas obras en esos cuartos, ¿sabe? Y el único cuarto que está parado, pues, es el mismo. Rosa, ¿tú podrías compartir tu cuarto con Luz Mila? Solo por unos días. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, es que el apartamento de Luz Mila se quemó y ella no tiene familia aquí. No tiene dónde quedarse. Ay, no, mi amor. ¿Y si le pones musiquita a eso que acabas de decir? Te sale el bolero del indigente. Yo no pude alojarla en ningún hotel. Por eso la traje hasta acá. ¿Y si mi mamá la ve, la bota a patadas, ¿entiendes? ¿La podés esconder en tu cuarto? ¿Qué me dices, Rosa? Ay, gracias, señor. ¡Qué Dios se lo multiplique, oyó! Señor, señor, venga, que acá le tengo un puesto bien grande. Venga. ¿Qué te pasa, chica? Es molestar, vale. Tu primer patado, Floriana. Bueno, respira, cuento hasta diez, calmada, y dile lo bruto que es, pero con una sonrisota. Señor, venga, se queje ese puesto y concuyé angoto para el carro. Venga, se queje ese puesto y concuyé angoto para el carro. Venga, se queje ese puesto y concuyé angoto para el carro. Venga, se queje ese puesto y concuyé angoto para el carro. Venga, venga, venga. ¿Quién dijo de ti que mujer maneja? Señor, venga, porque no se viene para acá que este puesto está bien chévere. Dele, 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 dele. Dele, dele para atrás, señor. ¿Te fijas? Pórtame entreteniendo. Mirá lo que le pasó al carro. Por favor, llámame a tu jefe, ¿vale? Sí, claro. Yo le dije de entradita que ese puesto era muy angoto para el carro. Uno no puede andarse por la vida reando, muchacho terco. Loriana, ¿qué es todo este desastre, chica? Bueno, esto es mil mil de piezas, señor Edilio. Nada que ver, pues, con las habitaciones allá arriba. ¿Y dónde se supone que voy a dormir yo? Porque que yo veo aquí una sola cama. Y bien chiquita, de paso. Mire, señor Edilio, yo no puedo dormir con nadie, ¿sabe? Porque yo sufro de pesadillas, pues, y doy muchas patadas. Y por eso es que yo no tengo marido. No se preocupe, Rosa, que yo le acomodo una colchonetica en el suelo, ¿sí? Ajá, sí, claro. Así voy a parecer la propia damnificada. No, mi amor, que perdí a los glamouris. Pero bueno, bueno, dormíla solo por un solo día. O tal vez dos, pues. ¿Qué? Pero bueno, Edilio, chico, ¿cómo tú me vas a poner a dormir con la cachifa de la casa? ¿Por qué me rebobas de esta manera? Mire, señor Edilio, yo no tengo ganas de compartir mi cuartico, pues. Mire, primero con una malagradecida, así como usted. ¿Cuándo, chico, cuándo me vas a tratar como tu mujer delante de tu condenada familia? Es que yo estoy casi segura, mira, de que no le has dicho que te vas a matrimoniar conmigo. Ay, este terzo no iba a casarse con Berenice. Este desalojo es muy extraño, Pereto. La señora Brígida me dijo que había hecho un convenio de pago. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Ay, yo no sé, pero piensa mal y acertarás. Para mí, que aquí hay una mano en peluda metida en todo esto. ¿Tú crees, Claude? Pero, ¿será que pastora también tiene algo que ver con esto? No me extrañaría. Ay, y entonces, ¿qué nos aconseja? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, hola, hola, mamá. ¡Eh, vale, Félix, Mauro! ¿Qué hacen aquí? ¿Cuándo llegaron que no me avisaron, ah? Llegaron hoy, mi amor, pero te queríamos dar la sorpresa. ¿En serio? Bueno, me la dieron, ah. Nosotros queremos vivir contigo, Manuel Jesús. Manuel Jesús, mi hermano y yo odiamos al abuelo. Porque así como Dios te quiere a ti, tampoco nos quiere a nosotros. Mamá, yo creo que tú y yo deberíamos hablar. Es que no me parece esto. Yo sé. Mira, Manuel Jota, yo... No sé, yo pienso que deberías irte con mi niña Berenice y... Con los muchachos para afuera y hablar, no sé, supuestamente en privado. Porque mucha gente aquí y yo creo que lo que vas a hablar es bien delicado, ¿no? Sí, está bien, Berencia. Vamos, vamos. Ya resolveremos. Chao, precioso. Chao. ¿Qué fue lo que usted no entendió cuando lo eché hace rato de aquí de la pensión? Todo está claro, señor. Usted está arrestado. Esta es una orden de arresto a nombre de Colimodio Peralta Ayala. ¿Qué? ¿Sí? El señor este llegó todo a la abreestad, así como si tuviera una baja de cafeína, pues. Y empecinado en el sanduchazo en medio de los dos carros. Claro, yo llego y le digo que hay un puesto grande, pero como una mujer, no, ¿verdad? Vamos a rayarle el carro al vecino. Eso es mentira. Ella me indicó mal. Joven, de verdad, disculpe. Lo que pasa es que es el primer día de ella aquí en el trabajo. Y disculpe, entiendas que... Pero, animal, ¿qué le hiciste a mi carro? Yo no le hice nada. La culpa es de la parquera, que hasta bruta es, vale. Ay, mira, tú sabes quién es bruta. Vente, pero es que yo te voy a explicar... Sí, 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 sí. Chama, cálmate. No te dejes amenazar por este tipo. Señor, yo lo vi todo. Este pana le rayó el carro a la suerte. No te metas, muchacho, gafo. No me callo, pana, porque es la verdad. Yo vi con la parquera atrás donde te fueras para el otro puesto. ¿Y qué hiciste? Le insultaste, así que le pides perdón, chico. A mí me pagan el rayón de mi carro. Váyanse, por favor, si no quiere que llame a seguridad. Tránsito está afuera esperando. Le agradezco. Gracias, joven, de verdad. Y, Gloriana, discúlpame, son gajes del oficio. ¿Entiendes, no? Mucho gusto. Fabio Linares. Gloriana Campos Salazar. Muchas gracias. No entiendo. Ya va, Rosa. ¿Por qué a mí? ¿Qué pasó, Rosa? Marandrón, tienes una cara que ni un pez de pata te la brinca. ¿Qué pasó? Bueno, es que recibí una carta desgraciada, pues, y dice algo que lo apagó yo. ¿En serio, chavo? Si preguntan por mí, díganle que yo tuve que salir urgentemente. Pero ya va, ya va, Marandrón. No nos dejes así. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el trompo rollado? Es un asunto familiar. Pero, pero, ya va, mira, no te vayas, eh. Por lo menos dinos algo. ¿Es grave? Es grave. Ay, Dios mío, mejito. Éramos tres y parió la abuela, pues. Es que tu familia no sale de una calamidad nunca, chico. Bien, madre, bien. Hasta luego, madre. Vaya, ese amigo que viene a comer como que es muy especial. Bueno, digamos que es el único que sabía ponerme en mi lugar sin despreciarme. No sé por qué, pero a mí me parece que usted como que se está enamorando de ese tipo y por eso lo invito a comer. Usted como que está celoso, padre. Déjate de vacío, déjate de vacío, que te conozco muy bien. Bueno, padre, pero yo no le estoy ocultando ni evadiendo nada. Yo no estoy enamorada de Gabriel. Mira. ¿Y por fin no me vas a contar nada? Mire, Gabriel es solo un buen amigo. Ajá. Y se vea que sea el hombre más noble que conozco. Con ese complejo de superhéroes con el que a veces no puedo. Él es inocencio porque cree en todo el mundo. Y por eso él me extendió la mano sin preguntar nada. Qué buen concepto tienes de mi hijo, ¿eh? ¿Me hiciste la encarga? ¿Cuándo te fallaron eso? ¿Dónde está? En la nevera del laboratorio. En el freezer. Cuéntame cómo hago. Muy fácil. Las instrucciones son muy sencillas, no las vas a olvidar. Lo sacas de allí y lo metes siete minutos en el microondas. Ni uno más, ni uno menos, pastora. ¿Y entonces? Entonces le das siete goticas. Siete. Recuérdalo. Y ya está. ¿Por qué siete? Por cábala. Porque es un número mágico. Te juro, hija, que yo no voy a descansar hasta encontrar a los desalmados que te hicieron esto. Voy a hacer que se pudran en la cárcel. Quisiera poder decirle que usted es mi papá, pero no puedo hacerlo. No me creería. Además pondría en peligro su vida. Es que si algo le pasa a usted, yo me muero. Tío, ¿usted tiene arma? ¿Por qué me preguntas eso? No me responde con otra pregunta. Bueno, sí. Aunque no soy hombre de estar armado por ahí, pero tengo un revólver muy hermoso que me regaló Pastor. Ay, tío, pero prométeme que de ahora en adelante usted va a salir armado. ¿Pero por qué quieres que te prometa eso? Porque tengo por su vida, tío. Tengo miedo que lo maten. Ah, bueno, padre, ¿no? Ajá. Que ni iba a pensar que Tamara Campos era capaz de preparar unas caragotas tan buenas. Ay, hijo, y es que tú no has comido el asalgo negro que prepara. Ah, también. Ay, no, tampoco así, padre. Yo aprendí a cocinar antes de que mi mamá muriera. Por eso no soy tanto. Padre, déjese así, yo lo llevo a la cocina. No, señor, déjeme que yo lo llevo. Porque voy a preparar un cafecito y además voy a ver si quedaron caragotas para mañana. Vaya, padre. Quieres mucho al padre potentado, ¿verdad? ¿Y cómo no? Si fue el que me dio techo cuando huí de la barranca. Entonces, ¿no fue allá que conociste a Raúl? No. La historia comenzó en esta iglesia. Yo llegué desorientada y terminé siendo ayudante de los sacerdotes. Y bueno, padre potentado es muy amigo de mi papá. Hasta terminé siendo catequista y todo. Los niños me amaban, me adoraban. No puede ser. No puedo creer lo que me estás diciendo. Entonces la insoportable de Tamara quería ser monja. No, no puede ser. Seguro tú eras de esas que le jalaba las patillas a los niños por no prenderse los mandamientos, ¿verdad? No, tampoco así, bobo. Yo era una joven común y corriente. Con otra forma de ver la vida. No eras. Eres. Y aquí está tu amigo Inocencio para ayudarte a seguir adelante. ¿Ok? Entonces dígame usted, ¿tengo o no tengo razón? Por supuesto que tiene razón, ingeniero. Pero por favor, usted me va a permitir unos minutos. Yo voy a averiguar de qué se trata todo esto y luego lo informo, ¿sí? Aunque mire, a mí me parece, no sé, yo creo que lo más probable es que esto sea un error. Bueno, eso espero. Permiso. Gracias. Llamé a la oficina y me cancelaron una reunión que tenía. Así que decidí esperarte. Por fin resolvieron el asunto. Todavía no se ha ido. Raúl, yo estoy muy intrigada. ¿Me puedes contar qué es lo que pasa? Un momentico, joven Amino. Yo no puedo darme ese gustazo, tú sabes. Los años. Bueno, ya que hoy es el día de los gustazos y de los sueños felices, me gustaría saber qué te gustaría hacer. Y de pronto yo te puedo ayudar. ¿También es un viaje? ¿Te estoy hablando en serio? Pues yo también estoy hablando en serio. Y lo único que quiero hacer en este momento es intentar ser catequista otra vez. ¡Vaya! Yo por mí he encantado. Pero, pero porque no sigues en el consejo de Gabriel y empiezas ayudándote a ti misma. Tal vez él quiera ayudarte. Y pues, tal vez para conocerse mejor. Quizás, en un momento dado los dos, pues, se ven el uno al otro y tienen la oportunidad para... para comenzar una nueva vida. Digo yo. Entonces, licenciado, ¿averigó algo de lo que pasó? Puedo notificarle, ingeniero, que la junta directiva se reunió ayer. Y esta es una orden que viene de arriba. Y entiendo que es algo bastante serio. Serio no. Grave. Porque me ata de pies y manos. Vamos a hacer una cosa, ingeniero. Si usted puede venir mañana, yo le prometo que le voy a tener una respuesta. ¿Usted está seguro que hoy no se puede hacer nada? No, no, no. Absolutamente nada. Recuerde que estamos hablando de algo muy delicado. Y yo solo necesito tiempo para llegar al fondo de todo esto. Así que, por favor, tenga un poco de paciencia, ¿sí? Para mí Tamara es una mujer muy hermosa. Y no solo de cuerpo, sino también de alma. No es la mujer que yo pensaba que era. Y me alegra mucho haber podido conocer esa parte espiritual. Pero yo amo a Clara Inés. ¡Ay! Disculpe, se me partió. Y Gabriel tiene mucha razón. Yo no estoy interesada en nadie, mucho menos en él. Él y yo somos definitivamente incompatibles. Sí, eso es totalmente cierto, padre. Bueno. Tamara. Es como hija mía. Y tú eres mi ahijado. Y yo... Yo lo que quería era, digamos... Verlos felices, pues. Se me olvidó mi condición de sacerdote para meterme a casamentero. Y lo mejor que puedo hacer es irme a ordenar la misa esta tarde. Así que... Es que con permiso. ¿Qué es ese, padre? Él mi sale. ¿Pero qué mi sale? Es ese, padre. Está muy viejo. Es el único que tengo yo. Pues sí, pero yo me voy a encargar entonces de comprarle uno nuevo. Yo voy a comprar uno para ti también. Hasta que no me aceptes el viaje, por lo menos... Te voy a dar a hacer un tanto clase de que te sigo otra vez. ¿Te parece? Me parece, Súper, él. Gracias. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ni una más, ni una menos. Seguí tus instrucciones al pie de la letra, Liseta. Ahora vamos a ver si estas gotitas hacen el efecto que prometen. Vine a darme un baño y a refrescarme un poco. No, pero inmediatamente me voy a reunirme con Clarín en la clínica. Yo creo que no va a ser posible, porque yo tengo planes y en esos planes estás tú. ¿Planes? ¿De qué hablas, pastora? ¿Qué pasa? Pasa que vas a estar muy ocupado, Israel. Y yo no voy a permitir que tú te vayas. Hoy vas a ser el más macho de los hombres y solo lo serás para mí. Ay, tengo que salir. Doctor, ¿usted cree que Clarín pueda quedar con secuelas por la paliza que le dieron? Dígame la verdad, por favor. Es posible que a ratos pierda la memoria. Las contusiones que recibió fueron muy fuertes. ¿Y puede quedar desmemoriada para siempre? No. Estoy seguro que será por poco tiempo. Yo tengo que salir de esta clínica. ¿Cuánto antes? Pues todavía no lo haces. Dígame la verdad. De verdad, mi amor, no estoy en este momento para juegos ni adivinanzas. Yo quiero vestirme y estar con Clarín es porque me preocupa. Entonces, ven, siéntate aquí un momentico y te tomas este tecito. Tú no tienes idea de lo milagroso que es, Israel. Toma. ¿Y para qué sirve para los nervios? No es exactamente para lo que tú crees, sino para todo lo contrario. Es para ponerte tan nervioso que no te quieras apartar de mi lado. Ay, Dios mío, ¿qué me pasa? Ay, porque no recuerdo nada. ¿Qué hago yo aquí? Ay, pero yo tengo que ser fuerte. Dios está conmigo. Dios está conmigo. Él siempre guía mis pasos. Él me abre el camino. Él siempre me da fuerza y me da valor. Él siempre me da fuerza y me da valor. Él siempre me da fuerza y me da valor. Él siempre 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 me da valor. Mi hombre Y yo estoy dispuesta a todo lo que mi hombre quiera Doctor Bermúdez me mientan a mí Y aquí ando pa' presentarles mi chon Así que lancen pa'l sombrero que se le agradezco de corazón Doctor Bermúdez se le fugió la máquina Esto es un abuso Un asfalto de repetir Un abuso de esto Un abuso de esto Es un abuso señor ¿Cómo es posible que me están preso a un inocente? Colimodio no hizo nada Es más, yo me opongo Déjenme presa a mí Por favor, por favor, tenga piedad de nosotros Ay, qué injusticia tan grande Dios mío ¿Qué se creen ustedes? ¿Que porque tienen poder son dueños del mundo? Pues no señor Bueno, basta, 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 basta Basta, se me calla todo el mundo Todos quedan detenidos ¿Qué? Pero bueno, es que usted no respeta mi vestidura Es ese de cómica que el hábito no hace al monje No, es que aparte de abusadores Nos irrespetan No, es escuchar para creer Claro Las religiosas subversivas también van presas Vamos, para la celda todo el mundo Y no derecho a protesta ¡No! ¡No, no! ¡No me he faltado, güey! ¡Masiado! ¿Por dónde caminas, piazoloca? Mira tú por dónde vas, caray, buitre. Perro, mira, peloticas me las esquimaron, vale. Bull de chimbo, ahora no tengo trabajo. A mí me mienta el doctor Bermúdez, alias Puño de Dientes. Pues yo enfermo no juro, yo todavía no, ¿no? Ay, mamá, ¿por qué necesito dejarme irme aquí? Ay, una desmemoriada más. Esta como que está prófuga de los pacos. Pero a mí no me importa, ¿oíste? Desembucha la platica, máquina. Te falta el porqué. Porque perdí mi equipo de supervivencia, las pelotas. Y tú me las pagas, ¿oíste? Loco no, pero me las pagas. Traer a Clarín esa Caracas fue el colmo de mis metidas de pata. Fue como invitar a una virgen a una casa de citas o lanzar a un animal malherido a los amuros. Raúl, no te culpes así. Tampoco fue que le pusiste una pistola en el pecho para secuestrarla. Ella quería venir a conocer a su familia, ¿no? Sí, pero hice algo peor que secuestrarla. La engañé. Me aproveché de lo bonito que había despertado en ella. De la esperanza que yo representaba. Y la envolví en un cuento sórdido que no termina nunca. Pero a pesar de todo, ella aún te ama. ¿Tú crees? Ni el amor ni el odio se pueden ocultar. Lo llevamos encima con un vestido hermoso que todos ven. Y sí, para mi tristeza, Clarín este ama. Y te amo con tal desesperación que lo perdonan todos. No todos hay. Ella tiene heridas que no sanarán. Ni desprecio. Ni insulto. La humillación que le causé. Eso no me lo perdonará. Si te ama de verdad, hasta la traición más grande se perdona. Pero tienes que pagar el precio. Y demostrarle en carne viva que estás dispuesto a sufrir lo que ella sufrió. Solo así la podrás alcanzar. Quisiera creerte, Saida. Si fuera así, yo mismo me arrancaría el cuero para demostrarle que estoy dispuesto al sacrificio. Pero... Yo creo que ella perdí a Clara. La tuve y la perdí. La perdí yo solo, sin que nadie me ayudara. Yo fui el culpable. El juez. Y el verdugo de mi propio dolor. Perro, lo que estoy es hambruno. Un ambrazón. Pero espérate que echemos cinco limpiadas del piso, para que tú veas que nos alcanza para dos aquerositos. Pero eso sí, simple. Sin queso y menos jumbo. Eso cuesta muy caro. Pero si le echamos pichón, sacamos para el refresco. ¿Qué te parece? Bueno, yo creo que sí, porque... Ay... Ahora que más o menos con estos lentes veo... Y que mejor. Pero... Yo creo que así puedo trabajar. Mira, y por fin tú no me hiciste remoquete. ¿Mi remoqué? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te mientan? No sé. Es que tengo la cabeza revuelta. No sé. No me acuerdo de nada. Pero tú sabes que yo tengo que ponerte un nombre. Tú sabes que yo soy el doctor Bermúdez. Porque es grande voy a ser doctor. Ya sé qué nombre ponerte. No se me hagan. Ay... Ay. ¿Doctor Bermúdez? ¿Doctor Bermúdez? ¿Doctor Bermúdez? ¿Iñodiente? ¿Qué le pasa? ¿Qué me le pasa? Ay. 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 Le he dado nada. Nosotros no queremos al abuelo. Él es un hombre malo y nos detesta. Pero bueno, ¿de dónde sacan ustedes eso, ah? Quiero que sepan que Israel Santa María, ese viejo como ustedes lo llaman, se ha reventado el lomo toda su vida por nosotros. Pues, ¿sabes una cosa? ¡Él mató a mi papá! ¡Te callas, Mauro! No quiero que vuelvas a decir eso nunca más. ¿Me escuchaste? Tranquila, mamá. Calma. Miren, un par de volados. Escúcheme bien. Yo no sé quién les metió eso en la cabeza, pero quiero que sepan que el abuelo no tuvo nada que ver con lo que pasó. Papá murió de un infarto. Y sí, yo al principio también pensé lo mismo por la pelea que ellos tuvieron. Pero después entendí que era una locura pensar que el abuelo lo había hecho al propósito. ¿Estamos claros? Pues él te botó de la casa. ¿Y entonces? ¿Cómo quedas con él? Eso es otro asunto, un enredo que ya vamos a aclarar. Yo ni siquiera he podido ir a respetar y despreciar al abuelo. Lo quiero y lo respeto demasiado como para caer en lo mismo. No quiero escuchar una sola palabra más sobre este asunto. Yo soy su mamá y me dejo consideración. Mauri y Félix siguen pensando en él mismo, don Jesús. No entiendo quién pudo envenenarlos así contra el abuelo, pero les hizo un daño terrible a los dos, mamá. No tengo idea, mi amor, pero te aseguro que yo no fui. Has hecho que me sienta un hombre nuevo. ¿Yo? No, Israel, fuiste tú solito. Te comportaste como el macho que siempre imaginé que serías. Siento tan mujer en tus brazos. No sé qué decirte. Me siento... No sé, revuelto. Emocionado, con canas... de reventar. Me siento como un sagaletón de 18 años. Lo eres, mi amor. Usted... Usted, preciosa. Usted es la gloria. Quisiera abrazarte así fuerte, fuerte. Hasta fundirte conmigo. Pero entonces, si me fundes contigo, no me puedes amar a tu antojo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué desorden es este? Buenas tardes, padre potentar. Así está mucho mejor. Buenas tardes, niños. Buenas tardes. Tengo el placer de presentarles a su nueva maestra catequista, la señorita Tamara Campos. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes. Bueno, hija, te dejo con tus niños. Y ustedes se me portan bien, me hacen el favor. Permiso, hija. Gracias, padre. Buenas tardes, mis niños. Buenas tardes. A ver, el día de hoy será para que nos conozcamos un poquito. ¿Les parece? Sí. Es más, se me acuerdo de una idea. Podemos comenzar con un huevo. En sus cuadernos saquen un ojito y van a dibujar una flor. Así. Y en cada pétalo van a escribir algo que les guste de ustedes. Señorita Tamara, lo entiende. A ver, en este pétalo voy a escribir cabello, porque me encanta. cabello. Si no se me ocurre nada. Vivi, cierra los ojitos y piensa en algo que te haga sonreír. Ya va, déjame pensar. Ya va, ya va, ya va. Nada. ¿Nada? ¿Será esto que no lo beses en un espejo? Porque yo en esa cara veo a una buena amiga con esa sonrisota que tiene. Sí, ¿verdad, profe? Yo tengo muchas amigas. ¿Listo? Todos somos especiales y diferentes. Y aunque no lo creamos, todos tenemos algo que ofrecer. Todos somos almas de Dios. no me explico de dónde se que esfuerzo por entregarme a Israel Santa María de nuevo. Sin tu asco. No entiendo cómo no me morí del asco. doctora, 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 te volviste loca. ¿Qué estás haciendo? ¿Enloqueciste? Estos químicos son muy fuertes y no se pueden usar así, por favor. Es que no entiendes, no entiendes, Elisenda. Sin tu asco. Quisiera corrancarme cada pedazo de la piel. Quisiera poder quitar todas las huellas, quitar el olor de Israel Santa María de mi piel para siempre. ¿Qué hago? Por favor, tienes que calmarte. Yo, yo vine a decirte algo muy importante. Entonces, habla, Elisenda. Clarínia se escapó de la clínica. ¿Qué dijiste? Que se escapó de la clínica. Imagínense que este es el barco y que Noé tiene la orden de buscar una pareja de cada animalito y ponerlos aquí antes de que llegue el diluvio. Noé tuvo que escogerlos y separar los exterminadores de los otros para que no se los coma. ¿Y ese barquito hecho por él a mano iba a pasar 40 días perdidos en el mar? Sí, y los pasó. Gracias a Noé, el mundo pudo repoblarse de nuevo. Una historia puede ser más o menos complicada depende de cómo se cuente. Y en la Biblia, estos sucesos nos ayudan a entender y analizar cosas que a veces no logramos ver. ¿Los ves? ¿Y estás como mi sonrisa y el espejo? Exacto. ¿Y eso lo de las historias es como lo que le hice mi mamá a mi papá que siempre echa el cuento de su manera? ¿Es así? ¿Qué haces de aquí afuera? ¡Echa a la casa a fregarle a lavar los plavos! ¡Espérenle! ¡Tále a la pará, por favor! ¿Y por qué no lo voy a detener si no ves a casa? ¡Ella es lo que me da la gana! ¡Ella es lo que me da la gana! ¿Por qué no es a casa? ¡Y el más en mí! ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? Tu recuerdo ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? Ay, Dios mío, gracias a Dios ¿Qué es lo que me dio? Me duele mucho aquí y aquí y aquí también y aquí y tanta falta de un besito Hola, mi señor cuéntame ¿Qué es eso que le dio? Eso no hay culebre eso a mí me da de vez en cuando Ajá ¿Y usted no ha ido a un doctor? Una vez fui y el doctor me dijo que eso no era nada grave que eso era que mi reloj estaba a falta de piel y entonces le daba por flojeada y entonces se ponía a hablar con la panza con los riñones con otro con el hígado y no sé qué broma y se le olvidaba de su trabajo ¡Suéltame! ¡Vamos! ¡Suéltame! ¿Qué están haciendo eso, mujer? ¡Suéltame! ¡Vale! ¡Que me dejen! ¡Va! ¡Auxilio! 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 ¡Eliza, esa es Elisa! ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡Auxilio! ¡Clara! ¡Auxilio! 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 ¡Auxilio!